En esta ocasión vamos a tener la presencia de Alice Siles y Astrón Martínez que nos van a hablar acerca de masculinidades y docencia. Nos da mucho gusto tenerles aquí hoy y pues con esto continuamos nuestros seminarios docentes. Esta semana creo que ha sido un poco difícil para muchos porque tenemos cada vez quizás más cansancio acerca de lo que está sucediendo. Pero vamos a echarle ganas, vamos a levantar los ánimos y vamos a seguir discutiendo de cosas interesantes y sobre todo que nos abren una mirada distinta hacia las problemáticas actuales. Entonces yo voy a dejarle la palabra a Rolando que es el moderador en esta ocasión y él les va a presentar a los ponentes. Bienvenidos todos. Muchas gracias Aurora. Buenas tardes colegas. Gracias por estar aquí. Efectivamente hoy tenemos una muy buena mesa para hablar de masculinidades y docencia. Nos acompañan Alice Siles que es investigador para el Programa Universitario de Estudios de Género. Este y nos acompaña Astrón Martínez que es un divulgador de la ciencia también desde una óptica diversa a la divulgación que tradicionalmente se hace de la ciencia. Él es técnico en química y además es pasante de la carrera de química. Es actualmente tesista. Bueno, está en su trabajo de informe de prácticas profesionales, pero tiene bastante experiencia en el tema de divulgación de la ciencia desde una óptica diferente. Y es muy interesante lo que nos pueden decir estos dos colegas acerca de masculinidades y docencia. ¿Y por qué hablar de masculinidades? A ver, recientemente venimos saliendo de un tema de patentar, de hacer patente la importancia de atender los asuntos de género. Un poquito pensamos, cuando pensamos en violencia de género, pensamos evidentemente mucho en la violencia hacia las mujeres, porque son quienes más han sufrido este tipo de violencia. Sin embargo, detrás de todo esto hay otra contraparte, además de la parte de los feminismos, porque no hay un solo tipo de feminismos, hay varias interpretaciones y podríamos hablar de feminismos o de feminismo. Bueno, está la otra parte, la otra parte en donde los hombres, ahora sí hablo, bueno, sexo masculino, por así ponerlo, tenemos también una parte que revisar muy profunda. Las mujeres, voy a poner en términos binarios, disculpen que lo haga de esta manera, sé que no necesariamente es así, pero quiero simplemente poner este asunto. Las mujeres llevan mucho tiempo pensándose y repensándose, cuestionándose, quiénes son ellas, cuál es su labor, su rol, cómo quieren estar en el mundo, cómo quieren ser tratadas y vistas. Y la pregunta es si los hombres hemos hecho lo mismo, necesariamente, no, necesariamente no, o no necesariamente. Y sí nos toca poder hacer lo mismo, poder cuestionarnos cómo queremos estar en el mundo, porque en esta óptica de, a ver, cuando viene la revolución, digamos, con la píldora anticonceptiva, que las mujeres pudieron tener más control sobre la maternidad y otro tipo de cosas y empezaron a poder decidir cómo querían estar, desde muchos puntos de vista, también profesionalmente, empezaron a adquirir cierta presión, porque la idea era que las mujeres iban a tener un desarrollo también profesional e iba a haber un reparto de la carga en el hogar. Esto no necesariamente ha sido así. Además de la presión profesional, las mujeres han llevado la carga en el hogar. Esto está empezando a cambiar también y está empezando a haber como necesidades de revisión de, y a los hombres, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Nos toca el rol profesional, el rol de proveedor y qué más. Entonces, tradicionalmente, ya con esto cerraré esta breve introducción, los hombres hemos tenido un poquito, por así decir, los beneficios, entrecomillados, de un sistema que ha sido patriarcal, un sistema que ha sido muy desde los derechos de los hombres. Sin embargo, como digo en mis clases de ciencia y sociedad, toda magia tiene un precio, tiene un precio. Y a veces no vemos que esa comillada magia de ser el patriarca, el dominante para quien está hechos las leyes, para quien está dispuesto el mercado laboral, etcétera, etcétera, también tiene un precio. Y tiene un precio fuerte, un precio de no poder ser quienes queremos ser, de estar encasillados en preconcepciones, voy a decir sexogenéricas, de roles, muy duros de mover. Tal vez, tal vez, más duros de mover que las preconcepciones que han tenido tradicionalmente las mujeres. Porque ellas han luchado por mover eso y nosotros rara vez nos hemos dado cuenta, este tema de boys don't cry, y tú tienes que ser el fuerte y además el proveedor, y nos empieza a generar una carga, un precio, que no nos damos cuenta, que frecuentemente tenemos que pagar por unos supuestos beneficios también muy revisables. Y desde la docencia no estamos a salvo de estas cosas, que la verdad es que nos toca, colegas, varones y mujeres también, este es un llamado a todos, llamar a repensarnos, a repensar cómo queremos ser, cómo queremos estar, cómo queremos relacionarnos entre nosotros y con los demás, ¿ok? Y las demás, ahí sí incluyo a todos y a todas. Y para hablar de esto, yo ya cierro con esta introducción. Voy a ceder la palabra. Primero va a hablar Ali, unos 20 minutos, le voy a tocar las campanitas a los 15 y luego a los 20, y luego va a hablar Astron, y luego abrimos el espacio de preguntas al público, en donde promete ser una mesa verdaderamente muy interesante. Entonces, hasta aquí con mis palabras, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y cedo la palabra a Alice. Muy bien. Muchas gracias, Rolando. Pues buenas tardes, igualmente a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, este, para estar aquí con ustedes el día de hoy, discutiendo un poco este tema de, como decía Rolando, de la posición, el papel, quizá, de las masculinidades y de los varones, en este contexto actual que vivimos de relaciones de género, un poco de cambio en relaciones de género, etcétera, de revisión de las relaciones de género, etcétera, también. Como decía Rolando, mi nombre es Ali, Ali Siles, y yo soy investigador asociado en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad. Por muchos años, como decía Rolando, fue el Programa Universitario de Estudios de Género hace poco, hace un par de años, unos tres años más o menos, que se constituyó en Centro de Investigaciones, uno de los centros más jóvenes y no el más en la universidad, y está como en plena consolidación y demás. Y bueno, yo ahí estoy encargado, digamos, o soy de las personas que están dedicadas al estudio de las masculinidades, y específicamente ahora estoy participando en un, o estoy conociendo un proyecto de investigación sobre masculinidades universitarias, ese es el nombre del proyecto, y bueno, obviamente pues hay que trabajar a la población, con la población académica, pero bueno, también en su momento habrá que buscar y explorar el tema entre los estudiantes y las estudiantes, y también entre las y los trabajadores administrativos y de base de la universidad, pero bueno, eso es en lo que estoy. Entonces, primero me gustaría como, para intentar como contextualizar esta idea de las masculinidades y la docencia, de la que es el tema, digamos, o el gran tema que nos convoca para el día de hoy, pues justo como hablar de qué es esto de la masculinidad, ¿no? De qué se trata, de a qué nos referimos cuando hablamos sobre masculinidad, o más aún sobre masculinidades, ¿no? Yo comencé a interesarme y a trabajar, a investigar en el tema de masculinidades cuando comencé mi formación. Yo soy sociólogo de formación, pero cuando comencé mi educación de posgrado, digamos, me topé con esta idea del estudio de las masculinidades. En aquel momento a lo que primero accedí, digamos, fue la idea de nuevas masculinidades, y me llamó mucho la atención porque pensé, bueno, ¿de qué se trata eso de nuevas masculinidades, no? Y la verdad es que se me ocurrían mil cosas sobre de qué se podría estar hablando cuando hablábamos de masculinidades, ¿no? Lo primero, obviamente, que pensé, como probablemente muchas o muchos de ustedes piensan, o han pensado alguna vez, quienes a lo mejor no tienen como mucho acercamiento con la idea del estudio sobre masculinidades, pues seguramente se trata de hombres, ¿no? Y eso nos parece como muy obvio en muchos sentidos, o muy aparente, ¿no? De lo que estaríamos hablando. Y de alguna forma, por supuesto, tiene que ver con lo que entendemos como ser hombre, o lo que entendemos por hombres. Pero desde ahí veremos que es complicado definirlo, ¿no? Mucho de lo que pensamos, como lo que quiere decir ser hombre, pues está dado por sentado, ¿no? Son una serie de, como decía muy bien Rolando, como de preconcepciones, pre-nociones, ¿no? Que tenemos, y la idea es empezar a analizarlas desde ahí, y verlas desde una perspectiva crítica. ¿Qué quiere decir ser hombre? ¿Qué implica ser hombre? En muchos sentidos, también, como decía, cuando uno empieza como a pensar un poco más de qué se trata esto de ser hombre, por ejemplo, pues se recurre, como ha sido por años, al pensar en estos temas, a la idea de que el ser hombre es la expresión, o la masculinidad es la expresión de una diferencia biológica, ¿no? Una diferencia sexual. Y eso tiene, obviamente, pues un cierto sentido, pero también es un concepto o una relación mucho más discutible y mucho más explorable que solamente decir, bueno, si uno tiene una cierta fisiología o una cierta configuración fisiológica, pues entonces eso le califica para ser hombre o como hombre. Entonces, bueno, más que pensar en masculinidades como igual a hombres, la perspectiva que solemos tomar desde los estudios de las masculinidades, y más bien desde una perspectiva de género, es que las masculinidades son procesos, en muchos sentidos, procesos sociales, es decir, colectivos, ¿no? Y también altamente subjetivos, es decir, tienen mucho que ver con lo que pensamos, más que con lo que, y con lo que hacemos, como consecuencia de lo que pensamos, más que con lo que en efecto somos, digamos, ¿no? Como es difícil determinar eso, pues es más fácil ver lo que hacemos y como eso está motivado por lo que pensamos, por un lado. Y por otro lado, pensar que esta idea de la masculinidad es principio y parte de la distinción, más que solo la expresión de la diferencia misma, es parte fundante de esa distinción. Como decía muy bien Rolando, y él me llamó la atención su postura, cuando él decía, perdón por hablarlo o pensarlo de manera tan binaria, y entiendo desde dónde lo dicen, ¿no? Es decir, el género hemos aprendido en los últimos años, en las últimas décadas, que es más un continuo, ¿no? Donde las personas pueden colocarse. Y sin embargo, en los extremos de este continuo, pues sí están un poco como estos dos polos, ¿no? El masculino y femenino. Y en el medio hay muchas otras manifestaciones y configuraciones de género. Eso es cierto. Lo que no deja de ser cierto es que todas estas se constituyen, una en relación con la otra. Es decir, el género es un concepto relacional. Y lo que no es más, digamos, lo que es masculino, se va a definir mucho por lo que no es masculino, ¿no? Y viceversa. Pero bueno, para seguir un poco como, o dejar estas ideas un poco más abstractas, pensemos entonces en qué sí son las masculinidades. Entonces, como decía, podemos pensarlas como procesos o como esquemas también que hacen cosas efectivamente. Es decir, tienen efectos reales y objetivos en nuestras vidas. Son esquemas que de alguna forma organizan el acceso a recursos, ¿no? Un poco a lo mejor de lo que hablaba Rolando cuando, o a lo que se refería Rolando cuando hablaba de ciertos beneficios, por ejemplo, para los varones o para quienes nos entendemos o nos pensamos como varones y somos entendidos y pensados como varones. De alguna forma organizan el acceso a esos recursos, segregan los espacios también, nos dividen, definen ámbitos de poder, claramente, y además de una dimensión estructural, tienen también una dimensión cultural. Así, entonces, si pudiéramos intentar definir la masculinidad, podríamos hablar de una serie de relaciones en las que participan varones con mujeres, pero también con otros varones. Ahí están jugando las masculinidades. Las prácticas que se derivan de esas relaciones o las cosas que hacemos prácticamente como parte de esas relaciones, en este caso, por ejemplo, siendo docentes, pues ahí vamos a entrar en relaciones con diferentes instituciones, con diferentes otros actores, como puede ser la institución en la que participamos, como pueden ser nuestros pares, nuestros supervisores o supervisoras, nuestros alumnos o alumnas, etcétera. Y en esas relaciones que entablemos va a haber prácticas, vamos a hacer cosas, vamos a decir cosas, vamos a no decir cosas, etcétera. También hablaríamos en este sentido de la personalidad, digamos, la cultura, todo lo que está influyendo estas prácticas y a su vez esas prácticas están influyendo en ellas. Y, digamos, cómo se ligan o cómo se vinculan todas estas ideas un poco más abstractas con la idea de la docencia específicamente. Bueno, cuando entramos al espacio, o a los espacios de enseñanza-aprendizaje, estos espacios no son independientes, no son independientes, quiero decir, del resto de nuestra vida social. Por lo tanto, son espacios que también están configurados en términos de género, como todo el resto de nuestra vida social. Es decir, no dejamos de ser, por ejemplo, aunque no dejamos de serlo, no es que en el salón de clases, por ejemplo, actuemos como padres o como hijos o como algunas otras cosas, sino actuamos como de acuerdo con los roles, como decías también un poco, Rolando, que están en juego en ese espacio. Lo que sí no dejamos de ser, o no dejamos de ser percibidos al menos, ni dejamos de percibirnos, es, por ejemplo, como esto, como varones o como mujeres o como alguna otra manifestación de género. Y eso es importante porque va a jugar en nuestra manera de actuar en el salón de clases. Decía yo que las masculinidades, de alguna forma, segregan los espacios. Y, por ejemplo, el hecho de que por años, y en muchos de los casos todavía sea el caso, que quienes están al frente de los espacios de enseñanza, aprendizaje, quienes están encargados de conducirlos, de evaluarlos, etcétera, sean varones, esto no es una cosa fortuita, digamos. Ha sido el caso por cómo se concibieron en su inicio estos espacios. Las universidades, por ejemplo, eran espacios en su origen exclusivamente dedicados para personas reconocidas como varones. Y poco a poco eso se ha ido modificando y tal, pero aún por área de conocimiento, podemos ver que hay áreas de conocimiento que tienden a ser todavía dominadas, controladas, de alguna forma mantenidas más por varones que por mujeres, por ejemplo. Y lo mismo pasa en el sentido opuesto. Hay áreas de conocimiento que también están más bien designadas o destinadas para mujeres. y tienen que ver en muchos sentidos con los atributos que se piensa están intrínsecamente ligados con esa área de conocimiento. Por ejemplo, las áreas que tienen que ver más con el pensamiento lógico-matemático, lo que entenderíamos como el razonamiento lógico-matemático, se tienden a pensar más o más bien tienen que estar pobladas, perdón, más por varones, por personas que se identifican y son identificadas como varones, porque esos atributos históricamente se han ligado con la masculina. Y se ha pensado que lo masculino es más racional, que por lo tanto los varones son más racionales, tienen mayor capacidad lógico-matemática, como decía, o que las mujeres, por ejemplo, el hecho de que ellas estén más representadas o se encuentran en mayor proporción en espacios o en áreas de conocimiento más ligadas, por ejemplo, al cuidado o a la creatividad o a la sensibilidad, como pueden ser las artes, la literatura, la enfermería, tiene que ver con lo mismo, con que muchos de estos atributos se han pensado históricamente y culturalmente como femeninos. hoy día todas estas digamos ideas quizá a muchos de nosotras o a muchos de nosotros nos puedan ya sonar como familiares y hasta cierto punto superadas. Y eso es muy interesante también porque efectivamente así es en alguna medida, pero creo que eso tiene que ver con algo que además hay estudios en ese sentido. Ahora mismo, por ejemplo, puedo pensar en una investigación que se realizó justo también entre académicas y sobre todo académicos de la UNAM hace un par de años en la que se señala que se puede hablar de género por ejemplo o de temáticas que tienen que ver con el género y esta indudablemente es una de ellas, la de las masculinidades como en dos vías paralelas digamos. Por un lado la concepción del género como área de conocimiento como un área de conocimiento en sí misma que produce conocimiento válido en sí mismo etcétera y por otro lado como un área o un dominio de vida que afecta muchas otras áreas de la vía colectiva. Entonces en este sentido la consolidación del género como un área de conocimiento o como un área de investigación o de trabajo académico en sí misma tiene un gran avance y ahí es de donde podría venir esta área de claro todos entendemos estas cosas por ejemplo y todos asumimos de alguna forma todas y todos asumimos de alguna forma que efectivamente hay una historia detrás de por ejemplo la configuración de las instituciones de educación específicamente las de educación superior como la universidad que existen históricamente estas prenociones estas preconcepciones etcétera como que todas podremos estar de acuerdo en esto y podríamos entenderlo y esto es un poco lo que arroja la investigación la mayoría de los varones entrevistados o que participaron en esta investigación y es parte un poco del aquí como comentario nada más diría es parte también de la labor que estoy intentando hacer yo ahora con mi proyecto de investigación muchas de estas personas manifiestan como claro entendemos esos avances en términos como de género pero se sigue pensando en el género como un área o una parcela de conocimiento digamos y la vinculación de eso con nuestra práctica diaria y con nuestra práctica de vida y con nuestra historia de vida es ahí donde nos falla un poco o donde no está tan clara la relación entonces en términos como decía por eso decía y me parecía importante regresar a este punto y por eso comenzaba con él esta idea de que las masculinidades no son nada más estados digamos que uno ocupa o posiciones que uno ocupa son eso pero también son cosas que uno piensa o que una piensa y que uno hace en consecuencia entonces no se trata nada más de entender como dónde está parado cada quien o de cuantificar por ejemplo cuántas mujeres o cuántos varones hay en determinada institución o lo que sea sino también está en lo que estas personas hacen y lo que estas personas consideran digamos como principios rectores de su actividad y ahí es donde en términos de la universidad por ejemplo específicamente en la UNAM necesitamos como trabajar un poco más como en ver cómo estas ideas que tenemos ya en realidad están afectando nuestra práctica a diario y en este caso nuestra práctica al interior de los salones de clases ahora esa es una pregunta por supuesto bueno y en este caso de las aulas virtuales en las que estamos teniendo que interactuar y por supuesto esa es una pregunta como muy sencilla de plantear a lo mejor pero no tan sencilla de responder y creo que en ese sentido un espacio como este sería pues justo uno de los canales para ir entrando en esa discusión de cómo estas ideas de las que hemos venido hablando o de las que he venido hablando yo más bien pueden efectivamente aterrizar en prácticas y bueno y esa es la creo yo la como la parte más interesante de una convocatoria como esta y bueno se trata de un seminario y en los seminarios pues generalmente la idea es discutir ideas etcétera y tal y creo que por eso es fundamental como abrir el diálogo entonces no sé cómo estoy de mi tiempo pero básicamente yo lo que quería hacer era eso como proponer un poco como la discusión este ver que qué qué ideas hay ahí qué qué especie de preguntas a lo mejor surgen o qué especie de inquietudes surgen a partir de estas consideraciones sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidad o sea hablamos de personas con cierta fisiología nada más como decía hablamos de la idea que comúnmente tenemos de los hombres o hablamos de formas de hacer cosas de formas de ver el mundo específicas de relacionarnos con otras personas etcétera entonces bueno creo que yo eso sería básicamente lo que tendría que aportar y me gustaría en realidad eso es como digo lo que creo que es más importante escuchar las ideas los comentarios y las inquietudes que las demás y los demás puedan tener pero creo que aquí lo dejaré yo gracias Ali desde luego debatiremos compartiremos preguntaremos y antes de abrir a preguntas generales nos gustaría escuchar a Astron Martínez entonces Astron bienvenido te escuchamos lo mismo 20 minutos tocaré la campana cuando lleves 15 y con más vehemencia cuando se cumplan los 20 si es que esto llegó a ocurrir bienvenido Astron hola hola muchísimas gracias pues me encanta estar aquí en una de mis dos almas mater en la facultad de química yo estudié aquí en la facultad de química como ya lo mencionas Rolando varios de mis profesores están acá o que me dieron clase entonces un saludo también a ellos y pues bueno mi nombre es Astron es mi nombre legal siempre me hacen esa pregunta yo soy el coordinador editorial y de divulgación del instituto de materiales aquí vecino de la ciudad universitaria y por un periodo fui presidente de la asociación de diversidad sexual de universitarios más importante de latinoamérica hay muchas allí bien lo sabrá agrupaciones estudiantiles de diversidad sexual la más longeva es la de la UNAM funcionó por más de 11 años se llama universidad se llamó universidad por mucho tiempo fue la encargada de los concursos de baile contra la homofobia organizamos las jornadas de diversidad sexual de la UNAM en varios planteles incluida facultad de química y pues bueno cuando fui estudiante estuve ahí un rato entonces ya que no tengo o no me pidieron preparar como una presentación voy a reutilizar algunas de las que ya tenía entonces no sé si ahorita puedan ver lo que estoy compartiendo perfecto este es con parte de la asociación civil donde yo trabajo pues ustedes saben que las asociaciones civiles obtenemos dinero de gobierno así que de un dinerito que nos dio la Miguel Hidalgo sacamos resultados y pues bueno esto nada más voy a saltar como rapidísimo quizá ustedes se pregunten ¿qué tiene que ver esto de masculinidades con nosotros? estoy consciente que en los grupos de facultad de química hay personas de diversidad sexual y demás masculinidades disidentes pero pues cuántos en verdad hay entonces a la gente de ciencias nos importa mucho eso medir así que estos resultados que publiqué en la revista de biociencias de Ecuador en un paper apenas porque también en géneros hacen papers y también pasa revisión por pares y todo eso colaboradores químicos con incertidumbres eso es algo que por cierto a mí me encantó ver a las partes sociales ya que ellos se quiebran la cabeza con las fórmulas y con las incertidumbres pues bueno aquí está si no están familiarizados con las banderas la primera es la gay así que hay más o menos 5% de gays en toda la población 11% de bisexuales este fue un resultado bien padre que conseguimos 2.3 de asexuales .6 de personas transexuales que es más o menos el triple de personas que lleven con VIH en México según las últimas citas y 13% heteroflexibles así que si hacen la suma tienen una cantidad enorme de colaboradores y alumnos de la diversidad sexual y de las disidencias de nuevo esto pueden checarlo en esta publicación este paper que hice y lo interesante fue que nos fuimos a una población indígena Xotzil a Chiapas a validarlo y corroboramos lo que ya sabíamos de toda la vida que la diversidad sexual está homogéneamente distribuida al menos en este estudio que hice ya sea en una población indígena ya sea en una población rural ya sea en ciudades ¿no? entonces pues era ese ¿cómo dejó de compartir pantalla? no me acuerdo dejar de compartir pantalla pues bueno ese nada más era como reciclando una de las cosas algo que también quería mencionar son las palabras de Lee que ya había retomado de la sexualidad como un continuo en efecto queremos ver mucho la sexualidad con binarismo interno hombre-mujer no macho-hembra pero tenemos una parte enorme a mí en lo particular lo que me ha funcionado en la divulgación de la ciencia y en la experiencia que tengo trabajando en el Instituto de Materiales es que la gente de ciencia nos gusta verlo con ejemplos físicos y para esto los divulgadores de la ciencia manejamos el modelo de bronce o la figura de bronce es decir personas a las que podamos ver en lo alto a las que queramos parecernos modelos gente de la tele gente de los medios Isaac Asimov por ejemplo mucha gente no sabe un químico Isaac Asimov que tiene estos libros hermosos no solo de ciencia ficción sino de historia de la química desarrollos químicos etcétera él se dedicó a la química orgánica él murió de VIH entonces o por complicaciones del VIH entonces este modelo de la figura de bronce lo utilicé con un grupo de la facultad de química que empezaron y me di si en efecto después de hablarles de Isaac Asimov la gente se sensibilizaba en temas de VIH y pues ejemplos tenemos muchos la gente de la ciencia nos sacamos así de la manga la hacemos así de personitas todo lo que ustedes quieran gusten y manden pues lo van a encontrar en ejemplos en personas Mary Curie misma tiene una sexualidad disidente fue una roba hombres o lo que hoy le llamaríamos una baja hombres y eso no se habla generalmente hablamos muchas veces por ejemplo de Einstein y de las mujeres que tuvo Albert Einstein pero no hablamos de que Mary Curie que le da nombre a una de las colectivas dos importantes de química feministas Tofana y las semillas de Curie pues bueno Mary Curie también tuvo sus movidas con Levin y eso casi no nos enseña nos enseña de todo lo mujeriego que era Einstein pero nos enseña que Mary Curie tuvo amantes hombres y después de que estuvo con un hombre casado etcétera esta presentación la usé para la Ibero hace dos años en el Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y es lo que les decía un poco sobre el binarismo hombre-mujer ¿no? macho y hembra a mí lo que me funciona mucho si bien es mucha demagogia la parte que los sociólogos nos plantean a mí me gusta la parte biológica la biología misma ya nos dice que hay dos o hay más posibilidades entre macho y hembra sabemos bien de genómica aquellos que llamamos genómica en la Facultad de Química que los machos tienen cromosoma XY y las hembras XX pero hay una gran posibilidad en medio tenemos personas con Kinefelder personas con Turner personas con insensibilidad de andrógenos que es la mutación que acabo de poner ahí y una gran variedad y diversidad enorme y para aquellas personas que les gusten los estudios de género a mí dentro de ciencias algo que nos ayuda mucho siempre es que el género no ocurre en espacios vacíos siempre la sociología y siempre los políticos y siempre las humanidades quieren ver al género como una construcción hermosa social en la que ellos son dioses y ellos van a entender completamente pues no la ciencia la química tiene mucho que decir y la biología y las ciencias exactas dentro del debate de género ya que no existe el género si no existe antes el sexo y no existe en espacios vacíos existen cuerpos sexuados y esto pues si quieren que les hable de autores está Fausto Starling que nosotros empezamos ya pagamos muchísimo y pues bueno la intersexualidad entonces y mucha gente cree que no hay intersexuales en México tenemos muchos incluso en la asociación civil donde yo trabajo Lola de Yavua es intersexual ¿por qué pongo esta fotografía de aparte de una pareja poliamorosa que son amigas nuestras? pues bueno aparte ellas tienen una cerveza que se llama La Tiversa recibieron un apoyo gubernamental y obviamente esta cerveza para que se diera al mercado científicos tuvimos que analizarlo y decirle sí esto tiene el grado alcohólico esta es la cerveza que hace esta persona intersexual y esto es resultado también de nosotros egresados de la facultad de química mi marido químico en alimentos y yo bastante de química ¿no? entonces claro que hay muchísima interseccionalidad en todo esto LGBTI ya les acabo de decir que es más del 6% si nos vamos a la disidencia sexual es el modelo hegemónico típico de la casita ¿no? que por cierto esto también sirve como una prueba de que van a alguna población y les dicen a los niños dibuja a tu familia dibuja una casita dibuja todo esto siempre hacen una casita con piquito en México las casitas no terminan en piquito pero bueno y pueden siempre al niño al niño al perro el perro mamá papá etcétera ¿no? cuando hay una cantidad enorme de familias diversas sobre todo en México y esto también entra dentro de la diversidad sexual y la diversidad de masculinidad de las familias reconstituidas lesbo maternales parentales poliamor ese es el 11% nada más si nos vamos a las estadísticas entonces vayan sumando todo esto pero si ese es el tema se llama masculinidades e inocencia van a ver que es enorme la cantidad de personas que hay ¿no? entonces pues bueno si sumimos todo esto tenemos casi el 84% de la población así que el 84% de personas que ustedes tengan en sus clases o con las que convivan van a pertenecer eventualmente a algo de lo que les acabo de decir entonces no es algo ajeno ustedes a eso quería llegar con estos números y finalmente esta es una pequeña plática que di justamente después de los sucesos de facultad de química me pidieron en la estructura de la materia ustedes saben que muchos profesores de estructura de la materia están en el instituto de materiales y ya que yo soy el divulgador y el coordinador editorial de materiales pues me dijeron no que ayudanos con pláticas de sensibilizar de eso entonces lo primero con lo que empecé la participación es esta frase que me encanta que no podemos hablar de estos temas a nivel persona es cierto que por ejemplo acá dice soy gay y nunca he sufrido homofobia los gays exageran soy mujer y nunca me han acosado a los feministas exageran al final es la experiencia individual no es un argumento para debatir un problema colectivo y acá en las masculinidades en la violencia de género y en todos los problemas de propiedad y química estamos discutiendo problemas colectivos no problemas individuales así que eso lo tenemos que tener como bien en mente si ustedes creían que la brecha de género ya se había eliminado en ningún país del mundo ni siquiera en los más avanzados ni siquiera en los países del norte de Europa donde tienen primeras ministras y donde tienen secretarias de educación y donde tienen una gran cantidad de mujeres que cumplen la cuota dentro de la política ni siquiera allá se ha logrado eliminar la cuota el gap la diferencia en la inequidad en salarios así que en todas las partes del mundo las mujeres ganan menos que los hombres hablé un poco sobre la histeria ya que yo estudié también en facultad de medicina antes de estudiar química así que me encantan los temas médicos y la parte de la histeria el arco de la histeria el feminismo de primera ola que ya nos manejaron bien a mí me encanta el feminismo de segunda ola porque de hecho desde el feminismo de primera ola la química tiene todo que ver con las revoluciones la pólvora que hacían la hacían boticarias y mujeres preparadas en química ustedes saben que las primeras personas que regresaron de las facultades de química pues eran sobre todo mujeres y los hombres iban más a medicina por ejemplo pues bueno en el feminismo de primera ola en Gran Bretaña pues la pólvora y todos estos insumos la hacían mujeres en el feminismo de segunda ola sabemos el papel protagónico que toman las hormonas y en México en particular la empresa Sintex acá hay varios químicos orgánicos si recuerdan Sintex el feminismo de tercera ola ni siquiera lo voy a manejar yo lo manejo y de forma teórica es muy interesante acá está congelada y pues bueno Ali creo que sería el mejor para manejar el feminismo de la tercera ola pero son cosas bien complejas y teóricas que ya no voy a entrar diferencia entre machismo hombreismo feminismo otra parte que a mí me gusta mucho es la parte de medir entonces les digo a la gente de ciencias exactas y naturales nos gusta medir cuando es cuando los hombres se preguntan más por el día internacional del hombre por el igual que el día internacional de la mujer y el día internacional del hombre entonces cuando se preguntan por ese día pues bueno el propio día que es el 19 de noviembre próximo y el 8 de marzo el día internacional de la mujer es cuando los hombres se sienten amenazados la masculinidad se siente rota y siente esta parte de no como que las mujeres tienen un día cuando nosotros tenemos un día es cuando más buscan eso entonces a través de la minería de datos podemos verlo en esa hermosa gráfica pueden ver cómo están los piquitos de marzo que se super disparan los hombres sienten terriblemente esta parte la inteligencia artificial hice muchos materiales de divulgación al respecto yo como editor utilizo muchos programas de texto y siempre me enoja mucho que las voces son femeninas yo quiero escuchar una voz sexy de Javier o la voz afeminada de Luis o algún hombre que me hable en el celular pero no siempre van a encontrar a Siri siempre es este modelo hegemónico de las mujeres y aparte son hipersexualizados tenemos a Siri tenemos a Alexa tenemos otra serie de inteligencias artificiales y por qué estas inteligencias artificiales son sexualizadas por qué son machistas por qué son misóginas porque la gente que las creó es machista y viene a una sociedad machista sexualizada misógina etcétera si nos vamos a los ingenieros en computación a los ingenieros en sistemas pues veremos esta prevalencia y la química pasa lo mismo si pasó con la tecnología pues también tendremos como resultado química machista química sexista química misógina acá habla sobre discriminación positiva mucha gente que estudiamos derechos humanos creen que no existe discriminación positiva cuando claro que existe discriminación positiva por ejemplo esto de los vagones del metro es una medida de discriminación positiva que no me dejen subir ese vagón es una medida discriminatoria pero funciona entonces eso habla de la importancia que tiene primero que nada medir si este programa sigue funcionando sigue existiendo es porque funciona y porque los números lo demuestran esos números no lo hicieron gente de sociología lo hicieron gente salida de nuestras facultades gente de química gente de matemáticas gente de física ¿quién va a analizar los datos? ¿quién va a saber que eso es verdadero? pues nosotros finalmente la medida de la restricción de los vagones de atrás para las diversidades sexuales por ejemplo también fue una medida sacada por ingenieros egresados de esta facultad un poco sobre algunos memes que me pidieron también hablar en esa época a mí me gusta que hay muchas convergencias entre la divulgación de la ciencia y los estudios de género entonces muchas técnicas que utiliza gente para negar el cambio climático para no vacunarse para decir que el dióxido de cloro sirve para curar COVID pues existen desde esta parte y no es ajeno a nuestra carrera Linus Pauling por ejemplo premio Nobel pues él acuérdense que tenía chanchullo con la vitamina C entonces por si no sabían él fue el que empezó a difundir el chismecito de que la vitamina C prevenía el cáncer y otras enfermedades no solo la gripe a la fecha todavía no sigue esta parte van a la farmacia y todavía encuentran estas tabletas de vitamina C como completo para esto pues bueno todas estas técnicas la usan no nada más en esto sino también los grupos conservadores con los que asociaciones como la mía se han enfrentado los grupos homófobos etcétera entonces hay muchas cosas que tienen que verse aquí los papeles tradicionales que ya nos mencionaba bien Ali la masculinidad que los hombres siempre tienen que tener el deseo sexual en cambio las mujeres tienen que decir que no cuando tienen incluso deseo sexual es otras cosas y otros temas enormes como la plática que di en esa época fue para jóvenes hablé sobre el sexting y de la importancia del sexting las herramientas del sexting la parte de edición me dedico a la edición dentro del instituto de materiales así que como editor para mí es muy importante la parte del lenguaje incluyente todo el mundo cree que el lenguaje incluyente es hablar como babosos y hablar como todas todos y todes en el reconocimiento a las personas no binarias etcétera pero la RAE ya había establecido este por ejemplo las profesiones de la A a la Z entonces cuando hablamos de ingenieras de médicas de químicas pues ya estamos utilizando cosas que la Real Academia Española ya había establecido entonces no es algo que nos estemos inventando este libro salió publicado a principios de milenio así que ya casi 20 años hablé sobre la ley o limpia en ese tiempo un material de divulgación que hice la sustancia fue el primero que habla justamente sobre para la revolución química cualquier estudioso de género podrá decir que la píldora anticonceptiva la nobre tizosterona y todo esto que se descubrió en México fue el catalizador necesario importante para la revolución de nuevo el sustento químico este ejemplo es menos conocido y es uno que la asociación estamos trabajando con historiadores y demás Carmen Cerdán hacía pólvora en sus cazuelas ella era una mujer muy bella fallecía epilepsia a la gente que hacemos medicina nos gusta mucho esta parte porque cuando llegaron las tropas invasoras a Puebla pues pensaron que estaba muerta tenía un tipo de narcolepsia epilepsia que hacía que se tirara al suelo y pareciera muerta entonces pues bueno ella se salvó ella ayudó mucho a las tropas revolucionarias y en las mismas cazuelas donde hacía dulces típica poblana para sobornar con su belleza y con los dulces a los oficiales también hacía pólvora entonces tenga conocimientos de tínica este es un libro que escribí se llama Mujeres sembrando conciencia lo editó el Instituto de Materiales lo edité yo y lo editó el Instituto de Materiales y también podrían checarlo igual si quieren poner algunas cosas interesantes y creo que con eso terminaría mi participación muchas gracias Astrón gracias colegas recuerden que si quieren poner participaciones preguntas pueden hacerlo en el chat poniéndola cuantes este yo tengo tengo una una pregunta una una inquietud bastante grande y es un poco esto de masculinidades y docencia en donde si hay un espacio que puede ser puede ser privilegiado para ejercer otro tipo de masculinidades es el espacio en la academia este digo puede no digo que regularmente lo haya sido o que en todos casos lo ha sido pero si veo en la academia por ejemplo más colegas ocupados varones quiero decir o hombres ocupados de asuntos que tradicionalmente han sido pensados desde el espacio de lo femenino cuidar a los hijos o a las hijas este estar al pendiente de asuntos del hogar este tipo de cosas en donde hay este tipo de flexibilidades me lleva mucho la reflexión también de otras cosas en donde no veo reflejado en masculinidades y docencia donde los espacios de mayor injerencia de mayor influencia siguen siendo tradicionalmente ocupados por hombres por varones ok entonces si si bien es un espacio que puede ser mucho más amigable para pensar otras masculinidades también es un espacio que no está libre de estas relaciones un poquito poco equitativas poco igualitarias entre este hombres y mujeres por ponerlo en estos términos vuelvo perdón de verdad perdón que lo ponga en términos binarios pero un poco para seguir discutiendo este tema de qué precios nos toca pagar y quiero decir al pensarnos de una manera específica al dejarnos ser pensados de una manera específica de qué cosas nos estamos perdiendo cómo se estructura una posible violencia estructural o algo redundar cómo podemos revisar este tipo de cosas desde la docencia quién recoge el guante Ali o Astron qué podemos decir al respecto bueno si quieren yo podría comentar en este sentido yo creo que si efectivamente como dice Rolando yo creo que una serie de factores que configuran la labor académica se prestan como dice muy bien Rolando es decir dotan de espacios a las personas participando en ellos para de alguna forma subvertir o modificar intentar hacer las cosas de manera distinta para decirlo pronto y mal y aquí hay un par de cuestiones que me gustaría retomar que también tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Astro creo que es esta idea de lo digamos lo que entendemos como nuestro referente y como decía también hace un rato en mi intervención cuando yo comencé a estudiar masculinidades me llamó mucho la atención la idea de nuevas masculinidades hoy en día la verdad es que no soy no es una categoría o un concepto que me me parezca particularmente útil pero digamos en su momento entiendo que tenía esta idea de bueno lo anterior lo antiguo que es lo predominante o como decimos también a veces lo hegemónico versus lo alternativo pensemoslo así este y digamos lo tradicional otra vez entre comillas había sido esto como la la dominación masculina más explícita más abierta la segregación por género más este más negativa digamos como decía Astro no necesariamente la discriminación tiene que ser negativa puede haber discriminación positiva pero digamos en términos como de dominación de control de subordinación etcétera eso es lo que tenemos a pensar como con lo anterior lo pasado y este y bueno digamos lo alternativo pues como lo novedoso etcétera entonces en esa misma configuración efectivamente en la academia se podrían hay como cierto espacio digamos cierto margen para y como decía muy bien Rolando tiene toda la razón hay casos verificables es decir esto sí es cierto es comprobable que en la academia gente que se dedica a la academia entre la población de investigadores etcétera hay personas en las que estos roles de género como tan tradicionales digamos no se observan tan claramente y sin embargo como decía muy bien también Rolando todavía se ve que por ejemplo las instituciones están muy masculinizadas por ejemplo las personas en cargos de decisión de toma de decisión en posiciones más preponderantes todavía suelen ser más varones y esto tiene que ver creo yo con como decía Astro no es que todo digamos no es que sea una construcción social exclusivamente digamos la organización de género o por género la organización social por género digamos por supuesto que tiene muchos como decía yo hace un rato también hay como muchos factores que entran en ella pero sí por otro lado las instituciones tienen en sí mismas el género es decir no solo como decía Astro las personas somos cuerpos sexuados y de alguna forma generizados también es decir porque bueno una cosa es la expresión sexual o la actividad sexual la práctica sexual y otra la expresión de género que no necesariamente tiene que corresponder etcétera pero bueno las instituciones tienen su propia como personalidad de género por decirlo de alguna forma y eso creo que todavía se ve reflejado mucho como en la organización de las instituciones entonces creo creo que es importante pensar que aunque bueno no todos ni todas vamos a ser necesariamente el rector de la universidad en algún momento o la rectora de la universidad en algún momento y no vamos a tener esa capacidad de con nuestras acciones tan cotidianas a lo mejor modificarlo pero modificar la configuración de la universidad quiero decir pero si nuestras prácticas de alguna forma van configurando también las instituciones o sea un ejemplo muy claro de esto creo que es justo lo que ha pasado en los últimos meses al interior de la universidad con las movilizaciones de varias compañeras este justo poniendo la atención digamos llamando la atención sobre los problemas que hay en términos de violencia de género en la universidad por ejemplo y eso de alguna forma motiva una discusión cuando menos y no es que un cambio efectivo en la manera en la que está organizándose la vida universitaria entonces ese tipo de acciones pueden ser a esa escala pueden ser en esa dimensión política o pueden ser en dimensiones más menores más personales como decía terminó Rolando si van afectando a las instituciones a la larga son un proceso digamos o son parte de un proceso digamos pero si van haciendo lo creo yo bueno yo solo agregaría que bueno a la parte de divulgación de la ciencia yo me dedico a la educación no formal y a la educación informal pero tiene mucho que ver con la educación formal y ustedes como docentes y como educadores formales no están educando en vasijas vasijas en las que nada más van a llegar conocimientos termodinámicos y químicos hay un background hay algo antes y eso es bien importante no puedes divulgar ciencia y me imagino que tampoco puedes educar ciencia si no conoces antes qué es lo que hay en estas personas entonces si en verdad quieren hacer educación formal eficiente tienen que considerar esta vasija que van a llenar no como algo vacío sino como personas sensibles que tienen una historia y que no están aislados a la realidad social circundante es que es muy importante con una colega que estoy viendo ahorita en la pantalla estamos en vías de hacer una investigación precisamente sobre qué significa ver a la persona a la cual este no le voy a decir enseñas porque en realidad es mucha pretensión creer que les enseñamos algo pero en la cual lo invitas a construir conocimiento en la cual y es este hecho de voltear a ver al otro y de precisamente no ignorar al otro y ahí un tema que preguntan por acá es el tema de los chistes misóginos que eran tan de moda tan y sobre todo en la carrera de ingeniería tan igual cuando yo estudiaba nos echábamos carrilla en aquel momento no no era infrecuente voy a decirlo ¿no? este hacer chistes misóginos o andrófobos también de un lado y del otro y este tiratira de la guerra de los sexos y de reírse a costa de ello cuando en este momento verdaderamente está cambiando la marea y verdaderamente hay chistes que ya no son para nada ni adecuados ni permitidos y qué bueno que no lo sean este de qué forma los varones los hombres pero también las mujeres no solo ¿eh? este podemos empezar a reconstruirnos al respecto de estos temas para identificarnos y para identificar el problema de misoginia que por ejemplo este implican ciertos comentarios ¿no? cuando mi madre estudiaba en la facultad de química mi madre es química en la 64 este tema de señoritas para qué vienen acá si no es a pescar marido ¿no? un tema que ahorita ni de relajo se nos ocurriría plantearlo en esos términos ¿no? este ¿cómo podemos los hombres empezar a identificar estos problemas estos problemas de misoginia y cambiarlos de raíz y sin necesidad de que nos nos saben que no sea por necesariamente por miedo por represión porque ello también implica luego este como como violencias ¿no? entonces lo que queremos es un entorno libre de violencias eso implica que entonces nosotros tenemos que repensarnos y que dejar de hacer cosas que puedan ser violentas ¿qué piensan ustedes? ¿qué opinan ustedes? Con la empatía creo en esta década que llevo haciendo el artismo social creo que esa es la empatía y ver en nosotros mismos cómo podemos cambiarlo porque en efecto Einstein mismo nuestro sagrado Albert Einstein decía que era más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio entonces él se refería a esta exclusión que él vivió siendo migrante siendo judío estando en Estados Unidos entonces creo que todos estamos siempre en una situación de vulnerabilidad un sociólogo compañero de Alice lesbo ¿no? compañero de sociólogos Irving Goffman que alguna vez tuve que leer y estudiar él decía que había un modelo como hegemónico y todo lo que saliera de ese modelo hegemónico de hombre era mal visto o era un hombre de segunda ¿no? y es una letanía que la gente en el activismo social y en los estudios de género casi nos la sabemos de memoria hombre heterosexual blanco joven con cierto tipo de cuerpo un cuerpo marcado delgado del norte de Estados Unidos ¿no? de cualquier parte de Estados Unidos entonces cualquier cosa que salga de eso es decir un hombre indígena un afrodescendiente una persona con discapacidad una persona con obesidad pues sale de este modelo entonces todos podemos identificarnos con alguna mal llamada minoría o con alguna mal llamada exclusión y desde ahí podemos entenderlo y para eso o para sustentar mis palabras me voy de nuevo a la historia de la ciencia en la historia de la ciencia hay enormes ejemplos de cómo hemos paliado estos aspectos por ejemplo Arthur Eddington que probó cierta latiría de la relatividad Einstein a principios del siglo pasado entonces pues recibió ayuda de otras personas la misma Cecilia Payne que fue su asesora de tesis una mujer la primera mujer en obtener el doctorado es decir las minorías se van jalando unas a otras van teniendo empatías por estas personas de esa forma una mujer puede entender bien la discriminación que sufren los homosexuales una persona de diferentes religiones afrodescendientes etcétera y me dicen que acabo de mandar un mensaje en privado bueno ahorita lo corrigo sí sobre esto que está diciendo el astronautismo es creo que tiene mucha razón en esta idea de entender que o de ponernos como dice en los en los zapatos o en el lugar de otras personas esta idea de ser empáticos por ejemplo como varones este ser empáticos con la situación de como decía muy bien Astra hay hay una especie como de de modelo hegemónico y todo todo lo que esté por fuera digamos pues es de alguna forma como una minoría o está subordinado o subordinada a la hegemonía eso es cierto y además también una socióloga que también se ha dedicado al estudio de la masculinidad quizá quien ha desarrollado la teoría sobre masculinidad es más completa o más al menos más influyente que es una socióloga australiana que se llama Raywin Connell y justo su idea es esta de masculinidad hegemónica como un modelo normativo que en realidad muy pocos varones van a llegar a encarnar pero pero todos de alguna forma lo utilizamos como referencia y como decía muy bien como decía esta especie de letanía de un sujeto lo que también en algunos otros casos se ha llamado un sujeto androcéntrico este varón de clase media blanco etcétera tiende a ser la imagen pero no necesariamente porque por ejemplo como bien decía Astro en México en algunos sentidos este si podríamos ubicar esa como la imagen predominante pero en otros espacios como una escala menor entendemos que eso es inalcanzable y sin embargo muchos aspectos de eso permanecen como nuestro ideal normativo y ahí es importante también creo otra idea que tiene Connell que es que además de masculinidades hegemónicas digamos y masculinidades subordinadas a esa masculinidad hegemónica hay masculinidades que ella llama o relaciones de complicidad con la masculinidad hegemónica y ahí es donde donde están estos problemas a pesar de que yo no soy el referente ni la encarnación del ideal de todos modos puede que tenga algunas de estas características de entrada si me identifico como varón y soy identificado como varón pues tengo esa ventaja digamos y puedo tomarla y puedo usarla en mi favor entonces pero para ser empático digamos necesitaría justo como entender esto entonces por eso creo que si una cosa que es fundamental es esta que estas ideas de alguna forma se socialicen más allá como dice Rolando de castigos ejemplares que por supuesto creo que sirven y tienen su efecto disuasivo de decir bueno pero esa es otra cosa que yo he encontrado también ahora que he estado dialogando con varios académicos una cosa que he encontrado mucho es este discurso un poco como de es que ahora ya hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice pero como dice Rolando en muchos sentidos la motivación para tener cuidado es más bien esta como del temor no quiero que se me reprima no quiero meterme en un problema básicamente y por supuesto eso está bien nadie quiere meterse en problemas entonces aunque sea de esa manera está muy bien pero más bien creo que lo interesante sería como socializar esta idea de bueno ¿por qué es un problema? ¿por qué te podrías meter en un problema si haces un comentario como el que decía Rolando? o sea ¿por qué eso es misógino? digamos ¿no? y ¿por qué no está bien? y creo que claro ahí sí hay una gran labor que hacer de todas y de todos en términos como pues como un poco la labor que hace Astro de divulgar esto y de socializar estas ideas de sensibilizar a las personas ¿no? y me gustó mucho lo que él decía sobre por ejemplo las vidas personales de otras científicas y científicos ¿no? que son como ideales en alguna manera ¿no? o modelos aspiracionales de alguna manera porque claro tendemos como decía hace un rato si con el propio género que es un campo de estudio digamos muy humano tendemos a hacer esta separación entre el campo de estudio como tal y la vida ¿no? y este como si fueran espacios completamente separados y tal pues mucho más pasa en otros ámbitos de vida quizá ¿no? como podrían ser a lo mejor la ingeniería como un espacio de conocimiento como decía Rolando hace un rato o la química no sé y este y la vida misma digamos ¿no? este pero en realidad están mucho más ligadas de lo que solemos pensar y esa es una división digamos otra vez hablando de estos como binarismos una especie de dicotomía que se generó también históricamente ¿no? de pensar bueno lo que pasa en la universidad o lo que pasa en la producción y divulgación del conocimiento es una cosa y lo que pasa en tu casa en el espacio privado en el ámbito doméstico es otra y no ¿no? como decía también muy bien Astro en lo que se ha llamado o se ha identificado como el feminismo de la segunda ola pues uno de los eslogans más conocidos era este de lo personal es político bueno a lo que se refería justo era eso ¿no? o sea lo que pasa dentro de nuestras casas o en el ámbito de lo que llamamos privado o doméstico pues no está desligado ni existe con independencia de lo que pasa en otros ámbitos de la vida y al revés ¿no? o sea los otros ámbitos de la vida no están desligados a nuestra vida personal entonces quizás sí retomar nuestra vivencia personal como decía Astro en decir bueno nosotros también somos de alguna forma parte de este modelo de subordinación de este esquema de subordinación y digamos podríamos en algunos casos de manera incluso inadvertida recibir los beneficios de eso pero también y eso es algo interesante lo que decía Rolando al principio también también estamos pagando ciertos costos porque no hay nada gratis ¿no? como decía Rolando entonces mantener ese esquema jerárquico subordinador etcétera pues nos va a poner en algún momento tarde que temprano en las posiciones subordinadas también y si entendemos que una horizontalidad por ejemplo nos podría beneficiar más a todas y a todos quizás sea más fácil trabajar hacia ella ¿no? y dejar de entablar estas relaciones de complicidad como decía si alguien quiere plantear una pregunta está desde luego abierta abierto el micrófono quien quiera preguntar levante la mano pida la palabra y adelante nos llegan otras preguntas acá y hablando un poco de eso de lo que se debe no se debe lo que se puede observar en el aula ¿qué tipo de masculinidades se espera que un docente manifieste en el aula? ¿cómo podemos construir un aula en tanto profesor varón digamos masculino ¿cómo le hacemos? pues en términos del aula para manifestar a seres desde una óptica o desde una perspectiva no hegemónica no 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 opresora no digamos iba más allá de la de la empatía ¿no? sí surge parte se fundamenta en la empatía pero ¿cómo sería esta ola? ¿cómo podríamos como docentes verdaderamente tener una práctica docente alejada de una estructura este de masculinidad hegemónica ¿qué decir? bueno en este sentido algo que me me surge digamos una idea que me surge y que además es una idea que constantemente tengo es que justo esta idea de la masculinidad como llamemos la hegemónica para seguir como con esta idea de la de conel está directamente ligada con la cuestión de la autoridad y como decía de la subordinación es una cosa jerárquica es una cosa muy jerárquica y este y creo yo que uno de los espacios donde eso históricamente ha estado como muy muy presente de alguna forma es justo el de la docencia porque como decía muy bien Rolando o sea se tiende a ver al profesor o a la profesora como una figura de autoridad no estoy diciendo que no lo sea en el sentido por ejemplo de que es una persona autorizada vamos a decir con una opinión en todo caso con un conocimiento autorizado porque por supuesto que tiene un grado de especialización y conoce sobre el tema y tal eso no se está discutiendo digamos eso creo que es cierto y digamos es de hecho deseable que alguien que está al cargo del proceso de enseñanza aprendizaje pues tenga esa esa experticia y etcétera ¿no? pero pero digamos eso ¿cómo se manifiesta eso en términos de relaciones de poder por ejemplo? ese es otro tema ¿no? este y muchas veces se tiende a ver a los a los y las docentes y sobre todo ya creo que cada vez menos los alumnos y las alumnas pero cada vez pero todavía los docentes o las docentes mismas se tienden a ver a sí mismas como una posición de autoridad que tiene que además ser como asertivo y afirmar esa autoridad ¿no? este y esa es una conducta desde mi perspectiva este como muy muy evidente de de cómo la posición del docente sobre todo en la educación superior se construyó desde una perspectiva masculina o sea digamos esta autoridad se reclamaba a través de esta idea de la razón los hombres son los seres racionales etcétera y hay que escucharles y tal entonces creo que hay que eso de alguna forma se va desmontando junto con procesos pedagógicos y con ideas pedagógicas como las de la que hablaba Rolanda hace un poco más que más que decir yo voy a enseñar yo vengo aquí a enseñar y este ya que se me escuche etcétera este por un lado es como bueno venimos aquí a generar conocimiento entre todas y entre todos a generar el conocimiento a discutirlo a cuestionarlo etcétera por supuesto insisto esto no no invalida ni de alguna manera elimina toda la capacidad de todo el conocimiento etcétera que la o el docente está trayendo más bien lo que está intentando hacer es disociar eso de procesos de poder directamente de relaciones de poder directamente en la que claro queramos o no o sea lo deseable o no todavía la figura de la docente o del docente es una figura de autoridad en muchos sentidos y por lo tanto está en la posición de hacer otra vez uso de ese poder de maneras negativas como decía hace un rato todavía la masculinidad hegemónica de la que hablaba hace un rato pone a los hombres en ciertas ventajas sobre ciertos tipos de hombres y sobre mujeres por ejemplo entonces la tentación digamos de alguna forma sigue ahí o puede seguir ahí y para eso también son necesarios estos otros mecanismos de supervisión de los que hablaba Rolando un poco en términos como del castigo pero no sé si estoy siendo claro en lo que estoy intentando decir respecto a este tema de qué tipo de masculinidad por ejemplo sería más conducente en el aula creo que por ejemplo eso una masculinidad mucho menos autoritaria o que se conciba a sí misma como mucho menos una posición de autoridad o con un digamos en una posición de ejercer poder ayudaría yo no creo tener como una respuesta definitivamente es algo bien complejo y sobrepasa mi conocimiento y mi capacidad lo único que sí puedo ver acá o lo puedo entender y me hace mucho ruido es con la parte de divulgación porque una pregunta muy parecida me la hace en la divulgación de la ciencia quiero hacer obras de teatro como las que tú haces ¿cómo haces esa infografía? ¿cómo haces este libro de divulgación? y uno dice pues al igual que la práctica médica y cuando atiendo a un paciente o cuando le doy alguna cura a una persona pues es que la medicina no es exactamente una ciencia es una práctica y es un arte al igual que la divulgación de la ciencia no te puedo enseñar y no te puedo dar una receta y un decálogo como lo que nuestras autoridades presidenciales quieren para eliminar esto no lo hay no lo busquen no va por ahí la cosa no quieren respuestas fáciles ni modas y no es lo que sí os puedo decir es que colaboradores químicos y nosotros ya llevamos química cuántica 2 y química orgánica heterocíntica 5 créanme que acercarse a los estudios de género no les va a morrer no es tan difícil es relativamente fácil estudiar y mientras nosotros gente de ciencias exactas y naturales no le entremos al ruedo a esto de los estudios de género serán otros serán sociólogos y serán historiadores y serán gente humanista los que hablan por nosotros y eso es algo que no podemos permitir la interseccionalidad y es algo que buscaba una de tus patronas activista también Ali Gloria Careaga fundadora del PUEG activista importante muy renombrada dentro de nuestro campo dentro de nuestro campo donde nos andamos moviendo ella decía que pues sí es necesario diferentes disciplinas necesitamos ingenieros químicos dentro del PUEG necesitamos científicos exactos que hablen de esto así que pues no no va a haber como soluciones fáciles no hay decálogos no hay lista de consejos para escribir mejor si quieren en verdad aprender más de esto pues lo mejor es informarse dentro los estudios de género hay varios autores muy amigables con las ciencias naturales exactas que a nosotros nos gustan mucho Loan Roof-Garden es una científica de formación la propia Gloria Cariaga sacó un libro de masculinidades entero en el PUEG al respecto y a mí me gusta mucho Cordelia Fine lo que mencionaba a Lía ahorita es muy bonito porque yo lo tomé de ustedes sociólogos creo que ustedes porque o gente de humanidades lo han tenido como enfrente de sus ojos pero nunca lo habían visto a mí me sorprende que el resultado que yo publiqué como divulgador de la ciencia era tan evidente para alguien que estudió ciencias que se me hace raro que no la habían visto Cordelia Fine que tú conoces bien una feminista ella ya había manejado el modelo de la figura de bronce yo nada más lo agarré y lo adapté e hice las mediciones correspondientes con su incertidumbre entonces pues es algo que creo que toda la gente de ciencias deberíamos centrarle y es lo único que puedo aportar esa escabrosa pregunta Gracias Jesús Benito tenía una pregunta como muy similar no sé si la quieras plantear o ya está cubierta Jesús Jesús Ok entonces Gloria García estaba pidiendo la palabra y el micrófono es tuyo Gloria Ok muchas gracias buenas tardes a todos ya les puse ahí todas todas todos los demás detesto eso no me gusta para mí creo que la comprensión de que cuando hablamos en ese masculino extendido a toda la humanidad debería poder seguir adelante comprenderse así pero bueno hay que ir con los tiempos ¿no? y respecto a eso va también mi comentario creo que esto de las diferentes expresiones de la masculinidad dentro del aula aunque yo sea profesora femenina mujer heterosexual etc puedo tener respeto demostrar respeto para las diferentes formas de expresión de todos los demás presentes en mi aula y por lo tanto cada chico podrá expresar su masculinidad de la manera que le parezca que es la suya propia no tiene por qué esconderse detrás de una fachada de algo que no es para tratar de expresarse en mi clase entonces yo considero que el respeto al derecho del otro a expresar su propio ser es básico en esta cuestión así cada uno de mis estudiantes sean género masculino o femenino o sexualidad la que sea podrá expresar su ser como le nace de manera natural y no tiene que ver con el conocimiento que esté adquiriendo en clase y lo que pueda aportar de conocimiento a la humanidad son cosas para mí diferentes ahora bien respecto a lo que estábamos o estaban comentando en cuanto a la autoridad en el aula yo sí tengo que hacer una diferencia en cuanto a lo que es la autoridad respecto al conocimiento es decir yo puedo ser una autoridad en mi materia pero también tengo que ejercer una autoridad para el orden y la organización de la clase que es diferente uno no admito burlas de ningún tipo pero tampoco admito situaciones en las que los estudiantes traten de imponer su voluntad de alguna manera a fuerza y que sí se han presentado en mis clases he tenido que hacer lo que consideré en ese momento apropiado para enfrentar una situación que no era conveniente el que un alumno por ejemplo porque le estoy diciendo que ya van varias tareas que no me entrega y si no me entrega la siguiente ya no podrá seguir participando en el curso porque es una de las reglas de mi clase que tienen que ir entregando ciertos trabajos y que me diga maestra cállese y no me siga diciendo esas cosas porque si me enojo no sabe lo que puede pasar aquí pues no lo puedo permitir tengo que ejercer una autoridad sea hombre sea mujer y sea el profesor que sea no puede permitir eso en su aula entonces yo creo que sí tenemos que delimitar muy bien qué tipo de autoridad tenemos que manifestar en el salón para conservar una armonía un orden una buena organización de los cursos y otra qué autoridad moral podemos tener o no para señalar o tratar de señalarle a una persona que la expresión de su ser es correcta o no yo creo que ahí nadie tiene un permiso o una autoridad para decirle al otro que está bien y que está mal en su propia vida pero dentro del ámbito de los cursos sí nos corresponde mantener el orden ahí yo creo que no hay vuelta de hoja esa es mi participación es lo que les quería compartir y pues es todo perdón que no prenda el video pero mi internet está en este momento medio irregular y si lo prendo me empieza a cortar pero bueno ya muchos me conocen gracias 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 algún comentario que tengan gracias a mí me gustaría decir algo tiene mucha razón Gloria en lo que dice sobre digamos el orden por ejemplo en el que tiene que transcurrir el proceso de enseñanza aprendizaje por supuesto eso se tiene que garantizar y creo que ahí sí como dice ella esa es responsabilidad de quien está a cargo esa es justo la labor como hacer esto de la manera más armónica posible quizá a lo que me refería yo era un poco como más a un ejercicio autoritario del poder como decía como apelar a a una posición y sobre todo en términos de masculinidad como decía como solo en función de la razón o de la de la autoridad institucional digamos en lugar de ser más empáticos o lo que sea más bien a eso me refería tanto como a dejar que cada quien haga lo que quiera por supuesto que no como decía muy bien una de las labores que creo que más importantes que podría tener alguien como docente es esta que se respeten como decía muy bien Gloria las diferentes manifestaciones políticas ideológicas etcétera siempre que no agredan a los demás en eso estaría yo de acuerdo también y creo que yo voy a meter un ruido cañón pero tú Ali eres especialista en género entonces seguro me puedes ayudar entonces alumnos de la facultad de química que existen por ejemplo el liderazgo juvenil más importante en tema no binario en México Ali por cierto sabrás que es un alumno de la facultad de química todavía alumno y él es no binario entonces él exige y demanda respeto a los pronombres no binarios entonces en este caso si un profesor o un docente quiere imponer como bien al principio lo dijo Gloria este binarismo y este yo no voy a aceptar el todos y el todes y este alumno llega y es así a mí me tienes que hablar el todes porque finalmente yo soy no binario entonces ahí ¿qué es lo que pasaría? y después los alumnos transexuales ahorita yo no tengo recuento o en mi asociación civil no te puedo decir si te puedo dar nombre matrícula y todo de los alumnos no binarios de la facultad de química pero de transexuales actuales no de facultad de medicina donde yo estuve sí entonces ahí ¿cómo sería? si el profesor quiere decirle a una mujer transexual él y no ¿sabes qué? es que tu INE dice él entonces no por mí voy a decir eso y la otra ahí sale lo mío como activista respeto y tolerancia ya lo tenemos por los derechos humanos no es algo que nos estén regalando lo que le demandamos las poblaciones es inclusión claro no claro como dice este creo que en este sentido por ejemplo cabría bien en lo que decía Gloria o sea si una persona tiene esta identificación por ejemplo y dice yo estoy pidiendo que se utilicen estos yo creo que eso es como decía ni siquiera es un tema cuando no estoy pensando como aquí yo decido qué se hace y qué no se hace y qué se dice y qué no se dice ni siquiera se vuelve un tema o sea esta persona esta es su manifestación este es su incentivo etcétera se tiene que respetar como bien dices o sea eso está incluso consagrado en la ley más allá de de mi cómo se dice de mi particular posición al respecto este justo a eso me refería o sea como una 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 como postura en la que estás abierto al diálogo ¿no? a escuchar a este creo que lo mejor lo que decía Gloria en términos como de mantener un orden pues tiene que ver más con una cuestión así como de esto por ejemplo de bueno yo voy a si no quiero entregar trabajos no los voy a entregar y después cuando tenga problemas porque tengo una mala calificación por entregar mis trabajos entonces voy a hacer un problema bueno esa es otra cosa pero digamos en términos de cómo cómo se da la convivencia en el aula definitivamente o sea algo como esto pues tendría que ser tendría que ser atendido y respetado e incluido como bien dices también ahí quizá es pues bueno yo en primera persona como alumno de la facultad de química pareciera que varios docentes de la facultad de química ignoran esta parte legal que para ti en sociología es tan evidente que es legalmente punible y es demandable si un alumno es no binario tiene que ser respetado como ella y si no hay consecuencias legales ahora yo tengo una pregunta porque también como profesor lo digo como profesor luego se complica mucho la comunicación lo voy a poner en estos términos cuando en realidad lo que tú quieres es comunicar algo muy sencillo y ahí a veces apelamos bien o mal al tema del lo tenía acá en la palabra y se me acaba de ir de la inclusión del lenguaje que permite lleno o mal construido el lenguaje castellano las metonimias en ese sentido podríamos apelar como profesores y profesoras a metonimia de todo en parte en su forma de género y de aclararlo de un inicio decir a ver es que es por poder comunicarme de manera más sencilla y más fluida no quiero decir que estoy excluyendo a nadie que estoy prefiriendo a nada cuando sean mayoría mujer me voy a referir a ellas y están digo porque de algún modo lo podría definir así ellos y ellas incluidas cuando sean mayoría varones o hombres o que yo vea o juzgue que son hombres como sea me voy a referir a ellos pero están todos y todas incluidas y todos incluides ¿no? este simplemente por tener una practicidad de fluir en una clase por ejemplo de química orgánica este por así decir entonces no sé cuánto sería válido aclarar de inicio el tema de poder poner una metonimia de todo en parte este y poder fluir en el lenguaje este y digamos que esa parte debería para mí corresponderse eso sí no hay vuelta de hojar con el respeto a como cada quien se llame a sí mismo y y y y y quiera ser llamado o llamada o llamade a sí mismo eso sí pero cuando cuando digo que nos referimos al al aula en general al alumnado en general al salón en general a veces como docentes nos complica la comunicación un poco y este y terminamos como jaloneados de una manga y de la otra este no no sé ustedes que piensan al respecto yo sé que el lenguaje es importante y que buscar lenguajes incluyentes es importante por no sé cuánto terminamos ahí un poquito este jaloneados este como docentes ¿no? y qué tanto es es demandable exigible no quiero decir que que sea llamar a la insensibilidad quiero decir por razones verdaderamente bien prácticas bien concretas y bien del día a día del aula ¿no? en donde tampoco se llame digamos a agresión en el aula porque yo me refiero al aula en masculino ¿no? este habiendo aclarado que es una metonimia de todo en parte que todas todos todos están incluidos etcétera etcétera pero es más fácil para una comunicación fluida simplemente es eso no sé qué qué comentarios les este les despierte y tengo otra de más y y un poquito más allá de esto es que a veces los a los voy a hablarlo como hombre este varón heterosexual padre además ¿no? etcétera desde este sentido cuando una mujer una colega dice no puedo porque tengo una reunión en la escuela de mis hijas de mis hijos ah ok no hay bronca no está bien ya tiene cuando un hombre dice no puedo porque tengo una reunión en la escuela de mis hijas de mis hijos te voltean a ver con cara de pero ¿qué estás haciendo? a ver no tu primera cosa es el trabajo y luego el trabajo y después el trabajo y no tienes derecho a tener una ausencia en una reunión porque tienes que ir a la escuela de tus hijas o de tus hijos ¿no? y eso es un poco también este pues los precios que digo ah está canijo o sea realmente cuando cuando tú estás en esa posición lo digo lo digo también por experiencia ¿no? en donde no puedes decir que no por una razón que a que a una mujer digamos se le se le justificaría por así decir pero a ti como hombre no se te justificaría porque no es tu función y ahí también saben decir cómo logramos realmente desde el replanteamiento de otras visiones de otras lógicas reestructurar este tema y poder vivir plenamente como varones otro modo de masculinidad que nos permita ser sensibles que nos permita ser el cuidador de este que nos permita no sé si me explico todo aquello que también de algún modo estructuralmente nos está siendo negado porque no es tu rol no es tu función e institucionalmente es complicado defender que sí puede ser mi rol que sí puede ser mi función y que además es muy lícito ¿qué opinan ustedes? Bueno yo sobre lo primero que decía sobre este tema de del lenguaje en el aula por ejemplo yo sí yo creo que es muy importante como dices buscar la manera de incluir a todas las personas o sea que todas las personas se sientan incluidas y representadas y creo que y como dices tienes razón hay cuestiones como prácticas hay que atender pero creo que por un lado no son tan difíciles de salvar o sea y una propuesta como la que estás haciendo me parece que puede tener cierta pertinencia sí sin duda sobre todo si se la planteamos por ejemplo a un grupo de estudiantes y se les dice bueno mire esta es la propuesta ¿qué opinan? y si nadie está nadie siente que está siendo vulnerada su voluntad o su identidad o lo que sea pues adelante y si alguien siente que sí pues entonces se atiende y digo creo que no es tan difícil de salvar creería yo por ese lado y por el otro lado lo que mencionas sí respecto de por ejemplo esta idea de qué labores son como propias de la masculinidad o de lo masculino ese es un tema sin duda que hay que que hay que atender o sea y que se tiene que discutir porque digamos como dije las labores de cuidado este por efectos por temas prácticos digamos por efectos prácticos los hombres siempre han estado involucrados no siempre pero por muchos años debería decirlo más bien por muchos años los hombres han estado involucrados en labores de cuidado este por una cuestión nada más objetiva digamos de que hay veces en las que no hay nadie más que lo haga y lo tienen que hacer digamos lo tienen que hacer los varones y sin embargo esto no se refleja como dices en nuestra construcción pública del cuidado o sea seguimos pensando que el cuidado es una actividad primordialmente femenina por ejemplo y lo que se vincule con cuidado como dices esto por ejemplo quizá atender a una junta de padres de familia de los hijos si es que uno los tiene o de las hijas si es que uno las tiene o cualquier otra cosa a lo mejor quedar al cuidado de las hijas o los hijos para que la pareja salga por ejemplo o si se trata de una pareja que no viven juntos por ejemplo pues me tengo que quedar en mi casa a ver películas con mis hijos eso también puede ser parte del cuidado entonces eso sí se tiene como que discutir y creo que tiene que ver como decía hace un rato con esta idea de lo público y lo privado y cómo se sigue pensando que este tipo de cosas privadas pues no deberían afectar lo público o al revés bueno no en realidad lo público siempre termina por afectar lo privado y al revés también pero bueno digamos es mucho más aceptado que lo público afecte lo privado que al revés entonces creo que sí valdría mucho la pena como hacer esas reflexiones en los diferentes espacios y aquí como decía a lo mejor Astro el tema del activismo se vuelva fundamental o sea de verdad tomar como una postura política uno mismo o una misma y decir bueno es que es así lo siento tengo que hacerlo con el fin de que eso en algún momento se vaya digamos naturalizando pero viene incluso desde nosotros mismos porque como decía hay veces en que nosotros no quisiéramos tener que hacernos cargo por ejemplo de estas labores de cuidado entonces a lo mejor en ese sentido pues no nos interesa no está tanto en nuestro interés que eso se modificara pero efectivamente yo estoy yo estoy de acuerdo en tu observación Rolando de que están como inquistadas estas ideas todavía y hay que desentrañarlas yo no voy a más comentar del medio es el mensaje en este al menos eso me ayudó mucho a entenderlo igual a mí de ciencias exactas me costaba mucho trabajo en sociología ver como que un profesor te diga exactamente lo mismo a una profesora depende completamente diferente de cómo te lo están diciendo entonces te puede estar exactamente diciendo el mismo mensaje pero el medio es el mensaje entonces el acoso al menos cuando leí el libro de Lama sobre acoso me costó mucho trabajo entender esta parte de cómo es que yo quiero que me digan exactamente qué palabras utilizar pero es que no son las palabras es cómo lo estás diciendo y la intencionalidad entonces creo que nada más sería esa parte y en la otra creo que se puede hacer como con cursos de actualización en química tenemos n cursos de actualización en estudios de género cada año así como hay memes que dicen ah bueno hoy descubrimos cinco nuevos géneros pues lamentablemente así es en estudios de género y en la época social actual y en derechos humanos entonces hay muchas cosas que están cambiando constantemente así que creo que lo mejor ahí serán los cursos de actualización eso podría ayudar a saber por ejemplo que actualmente se puede poner el apellido de la mamá antes del apellido del papá los baños por ejemplo hace muchos años se nos hacía muy ridículo que no existieran baños separados como esta higienista en facultad de medicina me lo dijeron mucho la población afrodescendiente tenía que usar unos baños la población blanca tenía que usar otros baños para nosotros ahora es como muy evidente en cambio ahora lo digo por ejemplo para personas transexuales o personas no binarias otra vez regreso al tema no binario en facultad de química hay baños para hombres y baños para mujeres porque no hay baños que simplemente sean baños algo tan evidente la historia estoy seguro que eventualmente me dará la razón y demeritará todo lo demás pero pues bueno al igual que existen actualizaciones en espectroscopía y en química orgánica y en cuántica pues también podemos tener actualizaciones en general bien muchas gracias ya estamos pasados de la hora que acordábamos de cierre que son las dos y media entonces muy agradecido por esta mesa tenemos mucho que seguir reflexionando y para hacer el cierre me gustaría devolver el micrófono a nuestra coordinadora a la doctora Aurora Ramos para el cierre de esta mesa de diálogo y bueno mi agradecimiento a Ali a Astron gracias por estar aquí por abrir este debate por permitirnos repensar cosas como ustedes bueno pues ha sido todo un placer estar oyendo escuchando estas ideas acerca de las masculinidades y todas las identidades de género creo que tenemos que seguir reflexionando acerca de cuál es nuestra práctica en el aula y creo que el lenguaje es una de las prácticas que nos siguen dando en qué pensar y sobre todo pues en esta reflexión si nosotros todo el tiempo empezamos la clase pensando en cómo les voy a hablar a mis alumnos estoy en ese momento también reconstruyéndome como docente así que estas estas discusiones estas reflexiones son sumamente importantes para el cambio de los tiempos porque lo que queremos es hacer mejores prácticas mejores salones de clase y ambientes de trabajo mucho más positivos y reflexivos los invito entonces a la próxima plática y muchas gracias por estar con nosotros nos estamos viendo la próxima vez hasta luego gracias muchas gracias gracias buenas tardes buen fin de semana hasta luego y muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos que estén bien chao y Gracias por ver el video.